Prepárate, porque del reino de las ensaladas rocas viene potente las máquinas Shadol Sombra of the Machines, Coñeca of the Machines Como lo quieras ver, Shadol Earth Machine ¿Qué tiene esto de sinergia? Vas a verlo porque está tremendo, mira nomás Comenzamos Vamos a tener que pasar el campo que nos deje nuestro rival Pero ya puedes ver, tenemos a el campo de los trenes Un Headhack, la Anchor Drill y la Shadol Fishing Un Earth of the Chain Machinecas, Maquinecas, son las maquinecas, sí, sí Un Piedrolo Dol Machine Buenas sugerencias todas, eh Espero que estés bien preparado porque cuando nosotros lo vimos No estábamos tan preparados ¿De dónde salió la idea? Llegó Fungus un día y como sabe que nosotros estamos bien locos para jugar cualquier güea Pues nos dijo Les traigo un pichide que sí, bichingón Y yo dije, ¿a poco sí? Así es Alguien me jugó Shadol Earth Machine Y yo me quedé como, ¿qué? Mira nomás Aún con lo que puede interrumpir Mira nomás Activamos Shadow Fusion Enviamos de material Citadel y Squad Mata Llega Shikinaga Que convenientemente es una máquina de tierra Y Squad Mata va a activar efecto El campo de los trenes va a activar efecto Y el zombie intenta activar Pero No Negado Destruido Allá va Bueno, no destruido, pero negado Ahora No dejes de verlo Porque Por el efecto del campo Invocamos a El estampede Y el estampede Saca ahí a la citadel Wendy También va a invocar Y Ahora Incarnation Hace Droplet Ya Ni pa' qué Beast Va a activar Nos da dos cartas Si éramos una Manipulamos niveles Y mira como están las cosas Porque Utilizando Hacemos a Gustav Max Súper genial Porque usamos un Cinco Que lo convertimos en Diez Junto con citadel Para hacer Mil de daño Y ahora Por si no Gustav Max Parte dos Mil de daño Efecto Reciclamos Y Juggerner Leave Llega al campo Porque no lo habíamos Ocupado Anchor Drill Y Anchor Drill Va a activar Invocando Máquina Convenientemente Máquina de tierra Shadol Genius Siga viendo Porque lo vamos a convertir En nivel 8 Y juntos Hacemos a Dingirsu Uff Limpiadito El campo Y No recibe daño El campo Con el combo Cambo Bueno Bueno Más allá de que Pues por la penalidad Del campo Y bueno Ya te digo yo Si no la tuviéramos Ni te cuento Logramos hacer Dos exis Rango 10 Uno se convirtió En el super trenzote Y a Gearsu Estamos protegidos Tenemos como Tener follow Para el siguiente Inclusive Podemos llegar Hacer Winda Porque Gearsu Es oscuridad Y ese es un monstruo Shadol Aquí todo depende En que momento Invoca a Felgrant Se lleva de paseo Sigue invocando No quería perder A Gearsu Sinceramente Y En este punto Hasta se me olvidó Que podía ser Winda Hace la Vampire Ahora va a activar Zombie Reborn Y ¿A dónde vas? Shadow Fusion Utilizamos ambos Y hacemos a Winda Vamos a activar El efecto de Genius Y Señalamos a El Unishombie Para que no lo sepa Genius Te dice que Selecciona sus monstruos De efectos en el campo Ningún jugador Puede activar Efectos de ese objetivo En el campo Este turno Así que este Ya no puede hacer Nada más Ahora Va a ganar una carta Pero Ya no importará Porque Winda Nos va a recuperar Shadow Fusion Y ya tenemos todo Gustav Max Mil de daño Shadow Fusion Para hacer Shekinaga O lo que tú quieras hacer Porque tiene un monstruo El extra Falta mucho Ah mi loco Mira nomás Un Spectre Pero cuidado 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 Falta aire Agarramos mucho aire Tiene Rache de 5 Promo de DLU Y está jugando Zoom a balón Ok Lo malo para él Es que parece Que inició muy mal Y si bien No es la mejor De las demostraciones Quería traer Todos los combos Posibles De este deck Iniciamos Full trenes Y la magia Shadol Pero La magia Shadol Se potencia Porque convenientemente Nos dejó El arbolito Hacemos Shadow Fusion Enviamos el cementerio Citadel Y dragón Citadel Por cierto Puede llegar a activar Si se destruye Shekinaga Porque es máquina de tierra Siempre y cuando Algo no moleste A Citadel Como un D de cuervo Vas a estar bien No te preocupes Dragón Va a activar Hace warning point Bueno Le quitamos La otra carta Con el dragón Anchor Drill Anchor Drill Va a invocar Y mira aquí Pegasus Va a invocar Saque de ahí Citadel Ahora manipulamos niveles Y hacemos Gustav Max Utilizamos Gustav Max Le hacemos mil Eso me lo pude haber ahorrado No me acordaba Que se curaba Fue Miss Play Mía Pinch y árbol Pero no importa Tú sigue viendo Hacemos al Yo ganar Leaf Yo ganar Leaf 2700 Garna Y listo Terminó la batalla Esto de lo pudo haber terminado Tranquilamente Como No activando el anterior efecto Pegando Y ya Pero hey Al menos Las risas no faltaron Activa ese efecto Va a ser Sunset Twin Ya vas a ver algo Activa la habilidad Devuelve Genera la vainilla Con la vainilla Va a ser a Otro Garna Bueno el que devolvió Sunset Twin Y O con Girsu también A Semelias Nosotros lo vamos a negar Con Shekinaga Enviamos de costo Allá va Squad Mata Envía a Wendy Wendy Va a enviar e invocar Y ya Ese tren Tuvo que haberla ganado Antes En mi defensa Este fue el segundo De lo que obtuvimos Con el deck Y estuvo muy tremendo Ya luego dije Ay Podía haber hecho Otra jugada ¿Verdad? Ah Pero aquí Ya sabíamos Jugar un poquito más La verdad que el deck Es complejo Aunque no lo parezca Si ya de por sí Ciertos decks Requieren Más o menos Ahí Tomar decisiones Nos vamos a enfrentar Contra Agentes Pero Este Agentes Como decirlo Tranquilamente Quiso tener un duelo Porque El combo Que va a realizar El agente No va a llegar A ningún Monstruo O magia Flood Sino que Él decidió Generar control Con las cartas De los agentes En este caso Haciendo a Pluto Tiene ahí El Majesty Yo dije No Que nos va a dejar Hace Chambara No dejó Summon Breaker No dejó El La plaga del cielo Podemos jugar Y de maravilla Indiciamos Shadow Fusion Enviamos de cementerio Citadel Y Squad Mata Al cementerio Llega Shekinaga Ahora Activamos Squad Mata Activa Hyperion Activamos Shekinaga Resolución Y adiós Hyperion Destruido Enviamos el cementerio Wendy Wendy Va a activar Dragón Va a activar Pluto Va a activar Nosotros Activamos El Shadow Fusion Utilizando a Shekinaga Y a Genius Otro Shekinaga Y ahora Invocamos Beast Shekinaga Va a activar Recupera Genius Va a activar Para que el otro No pueda activar Recuperamos Y ahora Invocamos Pegasus Pegasus Revive Citadel Juntos Manipulando niveles Gustav Max Gustav Max Juggernaar Leaf Ahora Activamos Efecto Pim Listo Todavía nos quedó Shadow Beast Ahí para darnos Dos cartas Tremendo No te voy a mentir Mi estimado Alec Ese agente Es uno en un millón La gran mayoría Te van a hacer Siempre una flood O el campo O la plaga Del cielo Eso que vimos Ahora Quizás no se vuelva A repetir Cosas que empachar Al fin Un digno Oponente Bueno Nos toca Enfrentar Dark Fluid El combo va a tardar Lo suyo Así que le vamos a dar Un poquito de velocidad Bueno El Summon Breaker Si podemos llegar A quitarlo Con el Shadow Dragón Ahí tiene razón Fungus Ahora Fíjate nomás Aquí ya sabíamos Un poquito más Del deck Que requiere práctica Y leer las cartas Muy importante De hecho Quédate con eso Que te acabo de decir El tema De leer las cartas Bueno Está haciendo todo El combo cumbión Para generar El poderoso Ahí viene Y Plexer Quimera Y Dark Fluid Contadores Tres Ok Mira esto Colocamos el campo Ahora Vamos a activar Shadow Fusion Activa Cross Wipe Destruye el campo La hizo bien Realmente Sheki Naga Ahora Efecto Squad Mata Enviamos Efecto Wendy Efecto de Dark Fluid Efecto de Sheki Naga Efecto de Dark Fluid Resolución de la cadena Negado Pero no destruye Negada No pasa nada Seguimos jugando Bajamos Stampede Revivimos Hace efecto Dark Fluid Bueno Ya gasto las tres negaciones Ahora Stampede Va a activar Y juntos Gustav Max Bueno Ya no quiso quedarse a ver Pero Hasta ahí Llegó Dark Fluid Continuamos ahora Contra un Antinomi Todos estos dolos Los jugamos en el DLV 18 De la KC Bueno En un momento Estuvimos en el 19 Pero bajamos Las cosas como son Bueno Limit Removal Regulator Open Allá van las cartiñas Hay que ver el combo de TG TG Striker Añade Limit Removal Ingele Warwolf Booster Raptor Star Guardian A la mano La Serpiente Star Guardian Serpiente Recupera Link 3 Trader Launcher Todo esto Ya lo conocemos Pero ¿Cómo lo vamos a superar? Ah Mi estimado La lectura Nos dará la victoria Mira nomás Colocamos El campo De los trenes Para el que no lo sepa Te dice que si un Máquina de tierra Nivel 10 Es invocado Normal o especial En el campo Excepto Del Damage Puedes activar el efecto Tu oponente No toma Daño de batalla Por el resto del turno Incluso si la carta Deja el campo Además Puedes invocar Especialmente Un Máquina de tierra De 1800 O más de ataque Del deck Esto atento Nivel 4 Si lo haces El nivel Se vuelve 10 Ya el otro efecto Es enviar una carta Para añadir Una máquina de tierra Pero Shadow Fusion Potenciada por El monstruo De la extra deck Llega Shekinaga Aplicamos Efecto de campo Efecto de dragón Para forzar Y si la forzamos Lanza prohibida De Rickane Se invoca especial Porque cayó Una máquina de tierra Invocamos Pegaso Pegaso Va a sacar de ahí Citadel Juntos Hacemos a Gustav Max Gustav Max Va a activar Quitamos Citadel Ahora Utilizando la fusión Hacemos Gustav Max De nuevo Pero Ahí Alberto Si lo va a negar Y la hizo bien Esto no ha terminado Siga viendo Shekinaga Recupera la magia Subimos a Yo ganar Leaf Efecto Quitamos material Pegamos ¿Por qué no le pegué Directamente a esta carta? Porque Como te dije antes Tu oponente No toma daño De batalla A sabiendas de eso Preferí quitarle Los monstruos De sincronía Pero Aquí Él activó El efecto Para recuperar Aunque yo dije Bueno Quitemos el monstruo Enlace El rival Tiró su render No leyó El efecto Del campo Asumió Que si pegábamos Nos íbamos a llevar La victoria Él no quiso esperarse Y Pues nada La lectura Nos dio la win Ahora La última De mis demostraciones Contra un seto Haiba Ay Cuántos setos Hay No es lo que Ir primero Y no somos El mejor deck Yendo primero Sinceramente Pero eh Mira nomás Comenzamos Colocamos el campo Activamos Vamos a enviar Al cementerio Citadel A la mano Bullet Train Pegasus Pegasus va a activar Revive Y desde la mano Bullet Train Ahora hacemos Gustav Max Efecto Mil de daño Listo Terminamos aquí Por ahora Hace Bingo Machingo Muestra Tres alternativos Se añade uno Y ahora Va a caer El Blue Eyes Va a activar Alternativo Destruye Citadel Se enoja Porque destruyeron A su compa Se activa el campo Hace sucesor Soul Y Citadel Se puede destruir A sí mismo Le quita el Blue Eyes No resuelve Sucesor Soul Invocamos Y revivimos De paso Volvió Citadel Llegó el Pegaso Con el efecto Del campo Hace Reborn Se lleva Alexis Que se lo lleve Si quiere Activa Ultimate Fusion Con los materiales Del cementerio Genera Twin Boars Y ahora Golpea Dos veces No pasa nada Porque Bullet Train Recupera Pegaso Y es suficiente Vamos a ganar Activamos Shadow Fusion Invocamos a Shekinaga Beast Nos va a dar una carta Invocamos Estampida El Pegaso Revive Y manipulamos niveles Gustav Max Ahora Efecto 1000 Efecto Destruimos una carta Llega Joggenar Liv Activamos Efecto 6000 6000 Tremendo Tremendo La verdad No fue el único Que decidió jugar Con esta ensalada Que va Mejor De lo que se esperaba El bueno de fungus Especializado En los next Fungus Fungus Decidió jugarlo Y mira nomás Vamos contra Battle Chronicle Envía el cementerio Las trampas Y vamos a tener Que pasar El estilo Blue Eyes Míralo nomás Es tremendo Invoco la vainilla Tres boca abajo Y vas Bueno Shadow Fusion Hacemos Shekinaga Activamos Wendy Va a activar Crackdown Típico Bueno Se lleva Ni modo Colocamos Boca abajo Y tengo que rezar Cae la vainilla Battle Chronicle Se va a añadir Sucesor Soul Típico Parte 2 Puntos Va a ser Al número 68 Vamos a activar El cementerio Incarnation Removemos Y Squad mata Intenta activar Hace Sucesor Soul Hacemos Schism Y Winda llega Pasa Defensa Tiene Ultimate Fusion Va a ser Twin Bars Nos cae En 800 Ni modo Pero recuperamos Venga Para acá La trampa Mira esto Mira esto Hacemos Ultimate Fusion Perdón Ultimate Fusion Es la de Shadow Fusion Construct Construct Va a activar Beast Va a activar Y sucesor Soul Va a activar Usa nuestro monstruo De los dos lados Para invocar a su Blue Eyes Construct Recupera Shekinaga Recupera El erizo Nos va a dar una carta A la mano Dragón A la mano Shadow Fusion Y Colocamos el campo De los trenes Activamos el efecto Enviamos el cementerio Añadimos Bullet Train Cartas boca abajo Pega Activamos Dragón Adiós Mi loco Incarnation Vuelve Shekinaga Efecto Del campo Efecto Pegaso Revive Y tres monstruos Salieron Con una trampa Tenemos todo Bullet Train Llega Juntos Gustav Max Ahora Gustav Max Mil de daño Y Jogunar Leaf Efecto Tiramos Añadimos Bullet Train Solo controlamos Máquinas de tierra Así que nos puede Servir Pero Pegarle Seis mil Es suficiente Ajusticiado Nos llevamos La victoria Tremendo Te digo Que el deck Está tremendo Mira nomás Fungus Enfrentándose Contra un Varys Él estuvo jugando En el ranked Yo sé que quise Ahí Figurar Con un Spicy En la KC Pero está difícil Hay decks Que son muy fuertes Bueno Hablando de decks Fuertes Dragon Link Míralo Levi 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 Dos Levi En la mano Borre Load Link Chaos Dragon Levi Y Vamos a ver El combo Un poco más A velocidad Rápida Heavy Interlock El Spiral Minu De donde salió Ese dragón Ahora Hay que superar Dentro de lo que cabe No es la gran cosa Pero Si hace presencia Cuidado Invocamos Anchor Drill Activa el efecto Invocamos Citadel Citadel Va a activar el efecto Y le cepilla el campo Shadow Fusion Shekinaga 2600 1800 Gracias a Citadel Limpiamos Con un momento Giro Y para finalizar No Payasitos Puede ser Puede ser Por Dueler Ah Pero no son Payasitos Son las gemelas Yo sé Te engañaron Igual que a mí Fíjate No pensé Decir esto Pero Ya hasta uno No ve tan fuerte Las gemelas Al lado de lo que hay Porque pues Ya es más superable El campo Al que te dejan Los agentes Va a dejar ahí Aquí se kill Triple set Y vamos Campo Va a activar Que lo active Si quiere Destruye el campo Hacemos Shadow Fusion Llega Shekinaga Citadel Se fue al cementerio Squad mata Va a activar Hace Ice Dragon Prision Y Hacemos Shadow Fusion Lo quitamos de ahí Y juntos Winda Se lo llevó Pero no puede remover Y Shekinaga Si puede reciclar Wendy Puede activar Y Beast Puede activar Resolución Carta de gratis Invocamos Dragón Ahora Trampa a la mano Efecto de incarnation Vamos a remover Dragón Va a activar Vuelve la mano Hace Libro De la luna Ni modo Decide ir por Lila Activa Revive Easy kill Hace Seca el password Para añadir Lighting home Y Mira nomás Tiene que pasar El triple set Se quitó La trampa Y al dragón Le pega la winda Quien recicla La trampa Pasa nada Tu sigue viendo Vamos El erizo Nos va a añadir Shadow Fusion Y hablando de Vamos primero Tal que así Anchor Drill Fíjate Invocamos Citadel El efecto de Citadel Es momento Giro Hace present Y que pasará He destruido De todas maneras Shadow Fusion Hace Blizzard Eso si No me lo esperaba Devuelve La magia Pegamos 1100 1800 800 Se aumentó La vida Si no Quedaría ahí En la cuerda Fluja Activa la habilidad Devuelve Nos dejó Una gemela De regalo Lighting home Efecto Y Ahí va 15 kills Va a revivir La azul Nos va a destruir Quita la trampa Quita su propio monstruo No pasa nada Aquí Mira nomás Shadow Fusion Blizzard Bueno Es negada Pero vuelve a la mano Bullet trade Porque controlamos Puros Máquinas de tierra De Rick Kane Y Gustav Max Ahí Va a activar Para destruir Y si destruye Pero Citadel Se enoja Y luego No quiere ver Lo que pasa Ay Perdió por tiempo Dios mío Este es Mi neck profile De Shadow Machain Salido de El bueno de fungus Que está por ahí En el chat Que me dijo Vamos a jugar Esta ensalada Bien locona Y pues si Está bien Locochona No me esperaba Que fuese a ser Tan bueno El deck Que fuese a ser Tan bueno El deck No es Igual de bueno Que agentes O los decks Meta Pero está genial Cuando te sale Todo el combo Spameas Así como lo viste En la repe Todos los exis Pueden caer En un turno Es tremendo Pero Ni siquiera Te haces la idea De cuando ves Caer a un train Tras otro Y si bien Por lo que me dijo El bueno de Vito Esto no es algo Que se ha inventado En Dolinks Ya existía En TSG Trenes Shadow Pero no era Muy popular Incluso en Master Duel Parece que Adaptándolo A lo que tenemos En el juego Si puede llegar A ser Algo que puede Brillar Para llegar A rey de duelos Del VMAX No para torneos Ni para jugar La copa que hace En la fase 2 Y conseguir puntos Creo que alguien Puede optimizar Más el profile Como yo lo estoy Llevando Creo que se puede Pulir La distribución De cartas No me convence Hay veces Que salen O muchos Shadow O muchos Trenes Y ocupas Un balance Entre las cartas Así que Si te diría Que si lo vas A probar Primero Pruébalo Si ya tienes Las cartas Armarlo de cero No mi hermano Yo utilizaría Las gemas En otra cosa A no ser Que te guste Mucho Y adelante Los decks Están para jugarse Divertirse Y pasarla bien Y tiltearse Si van muy mal Yo te lo comparto Para que decidas Probarlo Y quizás Tú descubres Algo que nosotros No Y lo haces Más competitivo Ahí va a quedar En la descripción Mi profile Es casi igual Al de fungus Solo que Él No lleva El limer phoenix A mi porque Me hicieron el Ible lock Y eso pues Me mató Bien feo Pero Él está llevando El link De los trenes El anger knuckle No está mal Porque con este Puede esquivar Sucesor soul Por lo que me dijo Así que Pues si puedes Utilizarlos Si lo deseas Solo que no puedes Usar los Adoles de material Si te dejan La evil Se complica Este de esos decks Donde créeme Así de verdad Te lo digo Se agradecería Muchísimo Que hubieran O un espacio Más o dos Algún día Yo esperaría Que el de él Quede con 10 Espacios de extra deck Tal vez 9 Porque es la mitad Justo Pero ajá Va a quedar Machain of the Nieca Para que lo copies En la descripción Copielo Y seguramente Puedes mejorarlo Le agradezco a fungus Por compartir el deck A la gente En la plataforma Morada Que se quedó Cuando lo grabamos En vivo Y a los miembros Y subs Por todo su apoyo Nos vamos a ver En un futuro directo Un futuro video Hasta la próxima Adiós Vamos a ver Vamos a ver